Los ocupantes de la portería del Real Madrid podrían cambiar para la próxima temporada. Iker Casillas y Diego López podrían abandonar la disciplina blanca este verano en un movimiento a varias bandas en las metas de varios equipos. El club madrileño podría estar preparando una operación que llevaría a Kiko Casillas, portero del español, y a Keirlo Navas del Levante al Santiago Bernabéu en lugar de los dos guardametas que han ocupado la portería esta temporada. En el caso de Keirlo Navas, el portero revolución de la pasada liga y del actual Mundial de Brasil, el Oporto, era el club más interesado en hacerse con sus servicios. Sin embargo, a última hora del Atlético de Madrid ha reactivado su interés por el jugador y estaría dispuesto a aumentar la oferta de los portugueses al Levante, aunque no llegaría el sueldo que le ofrecen desde Oporto al jugador. La aparición del Real Madrid en escena podría cambiar por completo la situación y desencadenar un movimiento en varios equipos. En el caso de que el costarricense fichase por el equipo de Carlo Ancelotti, el Atlético se centraría en cerrar la contratación del portero del Nápoles, Pepe Reina.